Deseada, aspirada y siempre tentada por muchos hombres Cual pájaro que huyen de espantada Casi me siento yo sin encontrar Un cariño que destruya, la coraza de mi corazón A que pueda yo decirle que lo quiero Ven, ven amor Guíame, deseame Hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé quién soy Deseada, deseada Nadie mira los sentimientos, tan solo el sexo No es tiempo de mirar las caras bonitas Hay que mirar dentro del corazón Yo encontraré un cariño en ti que mi soledad Que el topo que entre el fuego es mi tetraña Ven, ven amor Y amame, deseame Hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé que soy Y sin nada Y la verdad es que el deseo es mi sexo Deseada, deseada Deseada, no importan los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo Quien será, quien será el que mete su amor No lo sé, no lo sé Deseada, deseada No importan los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo Solo el sexo, tan solo el sexo Hay que mirar bien adentro, no hay que mirar por fuera No importan los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo No importan los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo Así me siento yo Sin el contrario cariño Que me quiera por mis sentimientos Y no sea por el sexo